La Comunidad de la Comunidad Hola, ¿sí? ¡Cacha y amumari! ¡Callo con su roya y con un mar! ¡Mamas, hoy acá, cha y amumari! ¡Mamas, hoy acá y hay con un mar! ¡Aronchitos, cacha y amumari! ¡Callo con su roya y con un mar! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡Grapa! ¡Grapa! ¡Qué bonito! Que vivan los grupos de las carnavaleras, ¿no es cierto? Que vivan los grupos de las carnavaleras, ¿no es cierto? ¡Y que viva el novio! ¡Que viva! ¿Está cierto? ¿Y que viva el grupo musical? ¿Cómo están bailando? ¿Cómo lo están pasando? ¿Y cómo lo están cantando? ¿Con ánimo o sin ánimo? Eso, ¡aire, aire! ¡Novia familia, chayabumari! ¡Novia familia, chayabumari! ¡Mama soy acá, chayabumari! ¡Mama soy acá, chayabumari! ¡Aluchitos que, chayabumari! ¡Raya con su heró, chayabumari! ¡Y por acá! ¡Cuidado los cables, por favor, maestros! ¡Tenéme alzando los pies, por favor! ¡Depacio, depacio los cables, por favor! ¡Alzando los pies, por favor! ¡Piso, por favor, cuidado con los cables! ¡Nomás les pido de ahí si sigan bailando! ¡Sigan gozando! ¡Y que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Y que viva la parte de la... ¡La familia de los novios! ¡De las novedades también! ¡Y que viva la gente de Rayo! ¡Viva! ¡En la familia de Burlingu! No can't be anitada. Soy fíjita chinganaca Ayer tú fuiste soltera, ay vi Te veo casa, ayer tú fuiste soltera Más que tener la casa, que me lo supe No supiese soltar, porque yo soy el amor Que no suerte que tengo, ayer te camino Que supieras cuánto hablo Voy a sufrir ¡Gracias! ¡Escúchalo! ¡Gracias!